Y para ti, los auténticos reyes de la banda Hasta aquí llego esta vida de monotonía Voy a darle fin a tantas fantasías de tener mujeres solo pa' jugar Aunque sé que mi lugar cualquiera envidiaría Pues con esta cara que no luciría, pero todo esto iba a terminar Hoy mi ego mataría al infierno para que no vuelva nunca más Este corazón ya tiene dueña y el cielo se quiere ganar Hoy se muere aquel vil mujeriego que tino embustero ya no volverá A quitarle a una dama la ropa con falsas promesas que no cumplirá Hoy se muere aquel vil mujeriego porque una princesa me vino a mostrar Que si existe el amor verdadero y que con sus besos ya no necesita más En verdad que no sabía lo que me perdía, esto que ahora siento no lo cambiaría Ni por los placeres de la libertad Te lo juro y ante Dios confieso que yo nunca te voy a engañar Aquí se quedaron los excesos este perro ya no volverá Hoy se muere aquel vil mujeriego que tino embustero ya no volverá A quitarle a una dama la ropa con falsas promesas que no cumplirá Hoy se muere aquel vil mujeriego porque una princesa me vino a mostrar Que si existe el amor verdadero y que con sus besos ya no necesita más Hoy se muere aquel vil mujeriego que tino embustero ya no volverá A quitarle a una dama la ropa con falsas promesas que no cumplirá Hoy se muere aquel vil mujeriego que tino embustero ya no volverá Hoy se muere aquel vil mujeriego porque una princesa me vino a mostrar Que si existe el amor verdadero y que con sus besos ya no necesita más ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video